aquí en rincón rojo te vamos a preguntar cosas diferentes donde surgió este apodo de pantera y te encantó porque traes la camiseta si me invitó me lo regaló y dije me lo voy a poner muy bien y por otra parte dices que ya te gustaría vivir en la ciudad de méxico que es lo que te ha gustado de esta hermosa capital y es una zona más tranquila es un poco más seguro que tijuana realmente tijuana es un lugar muy peligroso para vivir y no tiene muchas cosas tampoco que visitar no tiene muchas cosas buenas la verdad pero pues toda mi vida he estado ahí tengo 27 años 28 años viendo tijuana pero como te digo me salí de tijuana y me gustó más la ciudad de méxico fíjate que hay uno por ahí un mito no de que no se quiere al chilango etcétera pero tú cómo ha sentido a la gente de la ciudad de méxico contigo muy amables muy amables todos donde llego me reciben bien me tratan bien este muy bien la verdad muy muy buenas personas finalmente el plan boxístico para luis pantera neri pues seguir entrenando fuerte aquí en méxico para este 2023 apenas empezó y de una gran pelea creo que puedo dar más todavía y hay peleas más interesantes por delante muchas gracias maneras hace 10 años la ufc apostó por méxico hicieron varios shows y ahora prácticamente estamos en un muy buen año porque brandon moreno tiene el título y sobre todo también en la rama femenil porque este fin de semana alexa graso también va por un título entonces eso habla muy bien de que se están haciendo las cosas y cómo es el tiro a veces también baja las manos para atacar entonces ahí lo puede agarrar a quien le iría ayer ahora pero me gusta más y me identifico más con el que con raya bueno ya ves este lo acaban de lo tumbaron y su pelea antepasada no recuerdo el nombre del peleador no se lo recuerdan el mexicano cambia y yerbonta pega mucho más fuerte que lucamo entonces sí creo que es una pelea que me inclino más hacia yerbonta por su estilo tan asesino y sobre todo porque yerbonta ha demostrado que con un solo golpe cambia la historia de la pelea como no que iba a leo santa cruz en la pelea pasada que leo estaba viéndose bien pero lo prendió y se fue para abajo ¿cómo verías o crees que se desarrollaría la pelea entre Fulton e Inoue ¿cómo le ganarías tú a ellos? Fulton y Inoue yo creo que es una pelea muy difícil para Inoue porque viene subiendo de pesos muy pequeños sin Figueroa no le puedo hacer nada a Fulton no creo que Inoue se lo haga porque Fulton es un peleador muy grande muy grande para Inoue tiene un estilo muy difícil y está en su mero momento Fulton es joven y Inoue siempre las dos mejores peleas que tiene son contra peleadores de 40 años nunca se enfrenta con un rival joven duro que está en su mero momento y más con ese estilo tan defensivo de meter el hombro y todo ese estilo yo creo que se le va a complicar yo veo ganando a Fulton me gustaría que gana Inoue para enfrentarme con él pero no lo veo ganando ¿y cómo le ganarías a Inoue o a Fulton? ¿cómo crees que es una pelea? bueno a Fulton presionándolo definitivamente golpeando al cuerpo Inoue la pelea se abre porque él ataca y yo es una pelea de choque como la de azar y es más fácil, se me hace más fácil a mí noquear a Inoue que pégale a Fulton ¿qué podría pasar Ruiz para que esa pelea de quien gane Fulton y Inoue no se llegue a hacer contigo? ¿qué tiene que pasar para que no se haga la pelea? ¿qué coinciden en mis partagios? tres horas como todas las veces no le veo nada, voy a venir a ningún hito yo creo que la pelea se da si es con Inoue tiene que darse o que deje el cinturón y yo peleo por él ¿sería entonces en Las Vegas? ¿por lo que ya se dice que en Japón no es pelea? sí, tengo entendido que estoy vetado de una comisión pero creo que hay otra de Tokio o creo que estoy vetado en Kyoto entonces a lo mejor sí se podría dar allá si ellos quieren que se vaya si quieren ganar por alguna razón Inoue quieren que se dé en Japón yo voy a Japón y les vuelva a ganar ¿cuál tenías un periodo de fin de año para ser pelea? estaría yo peleando en unos cuatro meses para no durar tanto tiempo sin pelear con un peleador a modo a un peleador a una pelea tranquila y de ahí pues vamos por la fuerte con el ganador de Fulton o Inoue ¿de esos dos peleadores aquí qué debilidades les ves? a Fulton pues que Novo no pega realmente no tiene un récord noqueador y Inoue se abre para dar combate o sea realmente todo peleador se abre todo peleador tiene sus defectos pero Fulton lo veo más difícil por la guardia Luis ¿qué tiene el estilo afroamericano que se le indigesta tanto al mexicano? el hombro esa guardia es muy difícil cuando la pendes la dominas es una guardia muy difícil ese estilo fue el que yo usé con Carlos Castro en Las Vegas quise usarlo aquí pero no pude por el tema el rin era demasiado pequeño o sea daba dos pasos para atrás y ya estaba chocando con el referi entonces no pude sacarlo tuve que fajarme pero pues también tenemos que jade tenemos pegada para fajarme Luis desde hace mucho tiempo has buscado a Inoue y por muchas veces crees que lo protegen mucho en Japón por el hecho de no salir de allá? sí realmente sí porque lo han protegido de varios peleadores sus mejores peleas han sido contra peleadores de 40 años no se enfrenta a un peleador despedida a un peleador que esté en su nuevo momento creo que yo soy ese peleador y creo que lo puedo derrotar sin problema